Buenas tardes amigos, bienvenidos al programa, si es que se le puede llamar programa, bienvenidos al canal. Y me encantaría hablar en esta ocasión del origen del desencuentro. Hemos hablado de la naturaleza humana y hemos explicado aspectos fundamentales de la naturaleza y nos hemos dado cuenta de que perdimos algo muy importante. Lo que perdimos fue la incondicionalidad, ese deseo de darse por el bien de los demás, por el bien común, por el bien de todos, ese deseo voluntario de solidarizarse con el otro, de compadecerse con el otro, de ayudar profundamente en lo fundamental al otro, se nos fue. Y se nos fue porque perdimos en algún momento de nuestra existencia, perdimos nuestra identidad, perdimos nuestra razón de ser, perdimos también la integridad humana, esta caracterización humana, no la caracterización artificio o la caracterización animal, esa caracterización la tenemos todos, pero la caracterización humana se nos fue, se nos fue esa caracterización de ser incondicional, voluntariamente entregado al servicio común, al servicio público, al servicio social, al servicio de las personas, no solamente de las personas, sino al resto de la creación. Por lo tanto, se perdió el biotipo estándar de normalización, se nos perdió ese saber qué es ser normal. Uno pregunta al psicólogo, al psiquiatra y lo único que te dicen es que normal es aquel que no causa daño a los demás, pero bueno, puedes vivir eternamente sin causar daño y ser un insuficiente o un disfuncional. Luego, no existe ese biotipo estándar de persona, ese biotipo estándar de lo que debería ser el ser humano normal. Entonces, no se sabe cuál es la razón que justifica la existencia del ser humano. Esa razón que nos justifica por alguna circunstancia necesaria para hacer algo, esa razón la ignoramos. No sabemos que somos capaces de ejercer el dominio completo sobre el resto de las especies, aunque lo intuimos, no sabemos que somos responsables de la ecología, aunque lo intuimos, no sabemos que tenemos el control y dominio sobre los instintos, aunque lo intuimos, y no sabemos que debemos controlar y dominar las virtudes, aunque lo intuimos. Esas cosas nos quedan ahí, no se sabe cuál es la razón que justifica la existencia del ser humano. Si supiéramos que somos responsables del cosmos y que para eso tenemos que coincidir en un convencimiento mutuo, haríamos la vida de otra manera, viviríamos de otra forma. No nos entregaríamos a la profesión, a la pasión por un determinado ejercicio, por un arte o por una compraventa, por un negocio, sino que nos orientaríamos a enjuntarnos todos por el bien común. Pero eso no lo hacemos porque se perdió, se perdió la razón que justifica la necesidad del ser humano. Y somos la especie, en caracterización como especie, somos la especie más diversa, con menos identidad propia, es decir, más amorfa y además la más vulnerable. Tememos que nos roben, tememos que nos asesinen, tenemos miedo, imagínate, tenemos miedo. Somos la única especie existente que tiene miedo. El resto tiene distinto de protección, pero no el miedo que es anterior o posterior a la protección o al peligro. El miedo es una caracterización, es una suma de ansiedad y de angustia, ansiedad por lograr el salir de esa posición y angustia por sentirte que no puedes salir de esa posición peligrosa. Bueno, hemos pasado de ser incondicionales ante lo necesario a ser narcisistas, indiferentes y egoístas. Hemos pasado de ser autónomos, de ser sinceros, de ser ajustados. Pasamos a ser falsos, arrogantes, huecos opinólogos también y nihilistas superficiales. Negamos la razón, negamos que alguien pueda llegar a tener la razón de algo. Cuando vemos que alguien justifica alguna cosa, lo dudamos. Ese todo es relativo, se nos ha metido en el cráneo. Y cuando todo es relativo, nada es cierto. Pasamos de ser solidarios, conectivos o inclusivos. Hemos pasado a ser solitarios, marginales y hedonistas, además. Pasamos todo en el placer, en la diversión, en el juego, en el entretenimiento. Luego, el narcisismo, el nihilismo y el hedonismo son las caracterizaciones sociales que más abundan en este momento. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegó el ser humano a transformarse en ese artificio? Vamos a hacer una pregunta. ¿A quién responsabilizarían ustedes de la mala producción del cultivo de una viña? ¿Culparían ustedes a la semilla? ¿Culparían ustedes a la tierra? ¿O culparían ustedes al sembrador? Lógicamente, el sembrador. El sembrador es el responsable por su sembrado, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, el sembrador del origen humano, el primer humano, sea cualquiera, no importa si fue mono, si fue bestia, si fue animal, si fue... El primero humano, el primero que dice, uy, yo tengo control y dominio sobre el hambre, puedo comer cuando quiero, puedo ayunar cuando quiero, puedo ir al baño cuando quiero, puedo controlarme cuando quiero, puedo arriesgarme ante el peligro de una forma distinta a los restos animales que se protegen. Yo no, yo puedo arriesgarme y superar ese instinto de protección, es decir, tengo algo que los demás no tienen. Ese ser originario, ese ser primario, ese ser primer hombre, primer humano, por llamarlo de alguna manera, o primera condición que muestra esos atributos humanos, sembró, y resulta que sembró lo que hemos venido viendo. Sembró la carencia de identidad, la falta de razón de ser, la desintegración o desintegridad humana. Entonces, a ese ser lo hemos venido acusando todos, todos a lo largo de la historia, hemos venido reclamando, rechazando, incluso en los libros de religión, en la misma Biblia te expone que el hijo del primer hombre fue un asesino. Es decir, lo que ese ser primario sembró no fue un fruto verdaderamente maduro. Yo os voy a explicar un poco, si es que puedo, qué es lo que ocurre en el periodo de desarrollo o en el periodo de la adolescencia del ser humano. Y como veo que el teléfono me está...